Te regalo una rosa Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Todo el mundo Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en la noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Te engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me siento nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo que siempre he reído de vivir Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame la sal Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diséñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame la sal Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Yo para ti Para ti nací Diseñame De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedaron Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho es suficiente Y el que adoro por la vida Y si nos quedaron un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedaron un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho es suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedaron un poco bien Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad Que es lo que quiere No se rinda tan miedo de perderlo Para siempre Y el que quito Que si nos quedaron un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho es suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedaron un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Que si nos quedaron un poco bien 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 Y ver en el mar No es posible que en el fondo de su pecho Seu corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre el vermelho derramado En el azul de las aguas que dejaron manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta a uma área fúria louca De uma cauda exposta aos dedos em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Não é possível Que você Suporte a barra Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde o mundo se para e te observa girar Tiempo de mal, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Tiempo de mal, tiempo para viajar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en espirar Tiempo de mal, es un, dos, tres, un, dos, tres Si para que valerá Hace este tiempo de mal, es un, dos, tres, un, dos, tres Não termine acabar Tiempo de mal, es un, dos, tres, un, dos, tres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que a otro no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor y pasión Y me voy a aparecer Oye, quédeme como te quiero a ti Me grito niño Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Quédeme como te quiero a ti 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 Quieres ver Solamente una vez Para quitarme mi herida Una vez mañana al despertar Seré una sola incumplida Quieres verme que soy viviendo en tu corazón Dame, 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 dame Bajo el cielo Amamos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa acoteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Oh 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 Gracias. 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 Hey, no creas que te haces un favor cuando le hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así. Que es ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Siempre. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Sí. 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 Serás eliminado, la vida clara, la vida entera, el galo que está, la puridad sabe que mi alma, una madre más. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa y de algo Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si tienes los demás Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres como un potro, sin tomar Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos Para que quererte tanto hoy Para que tanto deseo Para que esté el loco amor Que lo quiero y no lo quiero Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never, never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I love you And you spend your nights To please me every time And I love you And I know when we're together 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la vida Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La paraba en favor La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña Como te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mira, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mira, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que Entrégate, aún no te siento De que tu cuerpo se acostó en mi calor Entrégate, mi prisionera Lo posible no es feo Y yo no puedo más de amor Abre los ojos y no me hagas sufrir No te das cuenta No te das cuenta Que tengo sed de ti A mí Hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rico que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostó en mi calor Entrégate, cinco prisiones Tengo mil razones y yo no puedo más de amor No te das cuenta Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea no solo mi calor Entrégate sin confesiones Tengo mil razones y yo no puedo más Te amo Yo no puedo más Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber si habla en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponete un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Tropeo Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber Y sin saber es una vía láctea que gira y me la mira Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimeta Y no nos lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Como el frío, frío Como el agua del río Como un poco caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Tú quieres ser un parolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras ¡Lápido! Frío, frío Como el agua del río Frío Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi miedo Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más ¡Oh, oh, 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 ah! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 uh Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy yo cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día por la carretera Noche, madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella le da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo y no me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Ando lente piso en ella Y a mí te dé para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve lluvia y cerrazón Cuando llueve lluvia y dor deslizas Baita el parafriza La regla de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su detrado en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezo de su piel Yo sé No hay corriente en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo y no me arriesgo en marcha suena Lo sé Siempre en esa carretera Al volante piso en ella Y a mí te dé para choque un corazón El nombre de ella Cana de día por la carretera La noche es madrugada entera y mi amor aumenta más. Meto la directa y siempre el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé, voy corriendo en búsqueda, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me harés de marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, algo amante pienso en ella, ya que en el carracho que un corazón en nombre de ella, en nombre de ella. En nombre de ella, en nombre de ella, en nombre de ella. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, en alguna me puedas perder. Yo aquí entrebalada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuado. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primaria, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? Quédate, álmame, marchito. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde si me has dormido el sol De mi jardín a mi amor Y el alma me marchito Y el alma me marchito Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indelebre Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos haces amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin timor Me quedan tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Como huellas de miedo Como huellas de miedo Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin timor Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me desgarré a lo menos Si... 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 O... Oh... 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 Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde se desguerra mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más alto Y mi ojo en los mares, de tu partida, de tu partida Natalia, de la distancia Tus recuerdos, viven Yo que fui, tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natalia, de tu partida, de tu partida, de tu partida Oye tú cantar Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te esperará Natalia, Natalia, ayer y calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza, de que vuelvas junto a mí, que será de ti, donde estás que ya, el atardecer ya no ha vuelto más, que será que a ti, no te importa ya, que yo sufro así, Natalia. Natalia, Natalia 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 Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¿Qué es secreto de amor? Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me pides, no suspires Tome llaves, ángeles, delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires No me llaves, aunque llaves Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Eres secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como a un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y no me voy a dar De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Vea como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Pero me faltas tú Por tu amor Oh, 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 oh Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Me aloca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta en tus manos cuando te saludo. Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo. Pero acabo mi encanto y no perdí. Música Música Perdón, si te fastigo, pero es que es mí sin ti, tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. No quisiera que te dé el beso, que borre el rey de la piel, más amor, te quito tu piel, te puedes ver, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. En ese corazón, en el mi hogar, pero acabó mi encanto y no perdí. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón, en el mi hogar, pero acabó mi encanto y no perdí. Adiós por ti. Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosten tus mejillas, como un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo. Música 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 No me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amara Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llana Eres como una llana Que arde en el fondo de mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos Mi alegría Y esta de cuesta Estreparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro ganó la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro ganó la batalla Te juro ganó la batalla Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro ganó la batalla 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 Gracias por ver el video 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 We were made We were made for each other 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 Gracias.